Yo quiero hacerte cosas en el cutis, porque tú tienes sabor a tutti-frutti. Dímelo, dímelo, ve lo que está pasando en el... Yo quiero hacerte cosas en el cutis, porque tú tienes sabor a tutti-frutti. Dímelo, dímelo, ve lo que está pasando en el... Yo quiero hacerte cosas en el cutis, porque tú tienes sabor a tutti-frutti. Dímelo, dímelo, ve lo que está pasando en el... Yo quiero hacerte cosas en el cutis, porque tú tienes sabor a tutti-frutti. Dímelo, dímelo, ve lo que está pasando en el... Yo quiero hacerte cosas en el cutis, porque tú tienes sabor a tutti-frutti. Dímelo, dímelo, ve lo que está pasando en el... Yo quiero hacerte cosas en el cutis, porque tú tienes sabor a tutti-frutti. Dímelo, dímelo, ve lo que está pasando en el... Yo quiero hacerte cosas en el cutis, porque tú tienes sabor a tutti-frutti. Dímelo, dímelo, ve lo que está pasando en el... Yo quiero hacerte cosas en el cutis, porque tú tienes sabor a tutti-frutti. Dímelo, dímelo, ve lo que está pasando en el... Yo quiero hacerte cosas en el cutis, porque tú tienes sabor a tutti-frutti. Dímelo, dímelo, ve lo que está pasando en el... Yo quiero hacerte cosas en el cutis, porque tú tienes sabor a tutti-frutti. Dímelo, dímelo, ve lo que está pasando en el...